Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 aunque no sé por qué la actitud le da por más bien grabar de la espalda de Mario que en lugar que cuando voy cuando volteo trata de enfocar por detrás es entendible para seguir adelante pero y ahí estamos frente a la puerta que requiere 30 estrellas lo que significa que nos enfrentaremos al rey koopa pero antes bueno primero lo primero y va a ser el salto mortal pero bueno al bordo a bordo en el submarino de bowser al aguapatos se estuvo cerca casi me me podría haberme caído y de hecho al al remolino me pude haberme caído al remolino y hay que seguir unas flechas para llevarnos a donde está a el submarino del rey koopa también está esos anillos que me imagino que hay que compresarlos creo que eso no era lo que tenía en mente viendo esos anillos por qué no aprovechar sí, es una oportunidad hay que aprovechar esos anillos de poder mejor esperemos una mejor mejor me voy a afuera antes de que me termine ahogando eso estuvo cerca eso estuvo cerca listo no es la estrella que quería pero vale con eso me conformo vamos por el bloque verde metan mario en acción vamos por la estrella normalmente se retiraría se iría al fondo ese muro después de haberlo completado pero como no lo completé pero no como no completé la estrella que era en realidad conseguí la cuarta vamos a ver si detrás del tiburón despide aros o qué no no despide nada pero bueno vamos por los cofres perfecto pura suerte por pura suerte ya me ya apareció ese no primer cofre completado vamos a ver si con este mermolín no me funciona así que mejor ir por ese cofre segundo cofre me imagino que el que está cerca es el cuarto y último así que nos vamos eso tercero ahora como dije antes ahí vamos por el cuarto con la estrella pero antes tengo que estafeler me de ahí y me está fe y conseguimos otra estrella hemos completado dos estrellas 3 2 estrellas y no es nuestra amanta así que tenemos por ahí vamos a ver siempre como que voy haciendo las estudias en desorden aprovechemos el momento aunque se pueda conseguir y bueno listo no hay problema mejor vamos a hacer ese nivel más bien y lo de bowser lo nos enfrentaremos a él ya nos enfrentaremos al rey koopa ya en el próximo capítulo porque a estas alturas después de haberme aprovechado semejante oportunidad vamos a combinar en la gorra traslucida con la gorra de metal el metal mario traslucido aunque como me demora en el agua y como metal mario no es tan rápido vamos a ir hacia la estrella que está enjaulada y conseguimos otra estrella más que no es la la del submarino de bowser la serie es que dices fue cofres en la corriente a través del vapor jet y recolectar las gorras las otras dos en la tres las cinco no la puedo conseguir todavía así que vamos al submarino de bowser como he notado la música de los niveles del agua es relajante vamos a pasar por debajo del submarino nada de rodearlo ni nada de eso sino que vamos a pasar por debajo y vamos ese no es el quizás podríamos desviarnos otro ratico no no se puede desviar así que vaya 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 en lugar de desviarme encontré otro camino qué curioso no eso ya conseguí ahí con estilo y como ven se retira ese muro a donde está y ahí nos llevaría bowser pero no quiero ir ahí aún por los por las ocho monedas a momento si eliminamos los al desorden de nuevo al desorden de nuevo me equioqué creo que se me escapó esta manta raya esta manta raya es cosa seria no uno dos tres cuatro y cinco casi que no la consigo y ahora sí estrella y ahora sí conseguida la número cinco claro la número cinco claro la recompensa de la manta raya ahora sí ahora sí ya llegamos ahora sí ahí es donde debemos recortar las ocho monedas antes no las podía recortar porque no habían esos palos esos polos pero ahora sí los polos norte pero ahora sí pero ahora sí ahora que caigo la el nivel en que más 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 vidas costó ha sido el ¿serio? vaya vaya ya entonces tendré que enfrentarme a bowser yo pensé que al complicar esta estrella me enfrentaría sería directamente el submarino de bowser pero no creo que me equivoqué no uff ops me caí ahora sí vamos a ir al al bowser en el mar de lava ni me la juego por navidad así como me paso con El primer nivel donde me enfrentaré al Rey Koopa, me acuerdo muy bien lo que me costó. ¡Súbete, súbete! ¿Qué será? Ahora sí, vamos por las ocho monedas, nos enfrentaremos al Rey Koopa. Y... ¡Uy, eso estuvo cerca! Otro... De otra manera, pude haberme seguido derecho y haberme comido de la lava. ¡Cuidado, corre, 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 Mario! Esperamos a que suba el polo norte. Y... ¡Oh! O lo haremos así, de manera chula. Dos estrellas. Dos estrellas. A ver si no la dejo atrás como en el anterior nivel. ¡Wow! Una estrella en... digo, una moneda en una... en una esquina. Vamos a hacerle el amago al ascensor. Para conseguir la otra moneda. Gracias, Goomba. Me amortiguó la caída. Ese Goomba me amortiguó la caída. Antes no me... antes no me había pasado. Pero ahora sí. Pero ahora sí. Ahora sí, vamos a tomar en serio el ascensor. El amague fue por una moneda... eh... roja. Iba a decir moneda estrella de nuevo, pero... No sé por qué en mi... en mi... en mi... en mi... en mi cabeza... se me ocurrió eso de moneda estrella. No sé qué tengo en la cabeza. Cuidado con... No tenemos que enfrentarnos al... al bullicoso bully, pero... No lo quitaremos del camino. Para si no... para que no nos... pastidie el camino. Y... Wish. A eso llamo yo... Maniobras. Aunque no es la más chula, pero vale... Con que me haya salvado la vida... Es suficiente. No está en... Una ruleta... Pero... Me vale. Cuidado con los bull... Licosos bullies. Esa caja no me importa. Un momento. Podría ser una vida. Y efectivamente lo es. Al menos no... No... No me tengo que arriesgar por... Conseguirla. Wow. Esto parece un muelle. Entre todas todas. Esa... Esta plataforma parece un muelle. Es... Se retrae... Y se estira. Bueno... Al menos se... Se demora en estirar y retraerse, pero... Eso no es lo importante. Uy... Cuidado con la bomba que... Con la bomba... Cuidado. Bueno... Una descarga. Al menos... Al menos recibo una descarga y no me quemo. Oh oh. Uy... Ups. Oh oh. Vaya, vaya. Me resiste. Monedita. Séptima moneda. Ups. Uy... Eso estuvo cerca. Casi me... Toca volver a repetir. Me tengo que recuperar. Después de las quemaduras que sufrí con ese... Con esa lava. Lo de la... La lava es muy estilo de Bowser. Ups. Vaya puntería la mía. Perfecto. Pero... No podía haberlo hecho mejor. Yo pensé que había una moneda, pero no. No hay monedas. Entonces... Me bajo. Perfecto. Genial. Para eso me aplasto, ¿no? Jejeje. Wow. A eso le llamo yo... Una maniobra bien chula. Estrella... En el... En el... Mar de lava... De Bowser. Y... Y... Llegamos. El puente... Y... Vale... A eso... Vamos a deslizarnos y nos enfrentaremos de nuevo al... Rey Koopa. A... O sea, Bowser. O sea, Bowser. Molestándome otra vez. ¿No, Mario? No puedes ver que... Estoy teniendo un... Un poco de tiempo. Haciendo otra altura con mis... Secuaces. Ahora, regresa a esas estrellas. Mis tropas en los muros las necesita. Guajaja. Será descalado. ¿No? Ups. Me choqué con el... Bowser. Ups. Cuidado. Vamos a pillarlo por... La cola. Y... Y se teletransporta. Ahora, Bowser aprendió teletransportación. Me imagino que... Se puede usar esas yandras. O... Goku le enseñó. Cuidado con el... Upa. Ahora está más difícil... Pillarle por la cola. Ups. Tan cerca y tan lejos. Uy. No he llegado demasiado... No he llegado muy lejos como para... Darme por vencido. Como para que me... Como para que me... Derrote. Ahora. Darme por la cola. Solón Kinge Bowser. Opa. Este camino que que quería. Vamos. A perseguirle la cola. Sharing me da ruiz. Así posible cuando persigue la cola. Ahora si. Cerca. A ver si puedo llegar a donde está el explosivo, o no, y solón, chinga, pause, uy, vaya puntería la mía, la anterior vez tuve, tuve suerte, uff, what, me comió la lava, por lo menos no me regresa al principio, sí, 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 como tú digas, vamos, salta, ahora sí, ah, pensé que podría pillarle la cola, pero bueno, va a ser que no, me voy a, algún día, cuidado, ole, demasiado cerca, eso va a ser más difícil de lo que pensé, ¿me acabo de meter?, ¿me acabo de meter?, ¿me acabo de meter?, ahora, llegó el momento de mandarlo a la bomba, y solón, chinga, pause, puede ser, puede ser, puede ser que he perdido, el poder de las estrellas, me ha fallado, esta vez, considera, es un empate, la próxima vez, estaré en perfecta condición, ahora, si quieres ver a tu, a tu, a tu princesa, a tu preciosa princesa, ven, a la cima de la torre, te estaré esperando, guajaja, descarados y bowser, como no, al final, si tendría que vencer al rey koopa, para poder pasar, oye, tres estrellas, cuatro monedas, en otras palabras, habrá que viajar por esos palos para conseguir las monedas rojas, sé que estoy diciendo algo obvio, pero es verdad, a ver, puedo llegar, y vamos por, acá, ups, me equivoqué, ahora, me habría equivocado de dirección, con cuidado, ahí está la quinta, estamos viajando en polo estrell, en polo express, gracias por viajar en polo express, no me acuerdo, si, de casualidad, si, hay otra moneda más, otra moneda más, salta, y por último, aquí, ya estamos cerca de la, última estrella, que estará ahí mismo, en la plataforma, como no, y, salta, si, el movimiento puede estar muy, muy arriesgado, pero, y, bajamos, y, bajamos, y, wow, pura casualidad, y, finalmente, hemos completado, este nivel más, más Bowser, y, vamos a dejarlo por ahí, si les gustó, no olviden darle un like, un like con el poder de las super estrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y, por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego,